No, pero el Hermes se levantó bien lento. 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 vamos vamos El rey, el rey, el rey El rey, el rey El rey, el rey El rey No, de ahí para acá Pero de ahí para acá De ahí para acá Pero padre, que ya no De la peli ay dios mira con todo levantado se ve ahí ya no va a hacer motores no que el indio ah vaya a tambor a tambor oi si no para que van a llegar es automático pdc ahí no es 3.0 como va como va a comparar uno de seis y no viste como buscó cuando quieras que maria cuando yo lo que jajaja jajaja Fíjate que vengan con el check engine encendido Ahí se acabó el cuento ¿El cuento de la carrera? Sí No, ahí se van a poner Oh, sí Oh, ya se van a poner No, ahí viene Ah, van a pagarme Va Ah, ya la cagaron Va El Johnny le dio paso Sí, la regaron No, está grande El Johnny le dio paso No, porque estaban bien Porque todo el tráfico bien detenido Sí Bien detenido Bien detenido Buen show Si el tráfico hubiera venido detrás de ellos Buen show bien han hecho Traen más carnes Cuatro Más de las cagaron No, 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 no No, 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 no o no No, 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 no No, 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 venga La ganó el delante Mira Te pego Regla Venga Jatá Que le recibe la policía en el número de placas hay bien de lo traía de apacar vaya ahí se ve hoy es que es muy rápido dar el cambio al yone no no desarrollas bien la velocidad chalillo no desarrollas bien la velocidad no yo sé que tiene huevos con este ley y el mes ahí ponerte la paz para que te ponga el quitar temerán melanie ahí ponerte leve para que se ponga la patria no, que el vehemence nunca le van a ganar no, que el vehemence nunca le van a ganar dale pues vaya allá va, dice que el indio es y él le pasa ah y jajaja Ya valió No, es que él pensó que iba a desarrollar más la velocidad Lo compresionó Hacerle huevo, no le aguantas A ver si con esa te aguantan Eh, Chalillo Chalillo De bielado está No es que sin aceite lo traía pues Y pa, 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 le da el motor El de la Wendy No sigue el motor Llegó el campeón, el Tata Dice que mucho le hizo que más llantas dice él ¡No! 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 Tiene la ventaja esa todavía ¡No! 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 El que trae el Chequeño encendido ¡No! 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 ¡No!